Y fue dinamitado el oleoducto Caño Limón Coveñas en Puerto Nuevo, en el municipio de Arauquita. El Ejército Nacional llega al lugar para acordonar el área para que ingresen los técnicos de Ecopetrol. Guerrilleros dinamitaron el oleoducto Caño Limón Coveñas en el departamento de Arauca. El bombeo de crudo fue suspendido en el complejo petrolero. Mala noticia para los araucanos y para el pueblo colombiano. Bueno, hoy, en horas de la tarde, el GAO-LN atentó nuevamente contra nuestro oleoducto en el kilómetro 11 más 500 del municipio de Arauquita. Exactamente en la vereda Puerto Nuevo, al lado del sitio conocido como Troncar. Por razones no estaban bombeando el oleoducto hoy, oportunamente no hubo mayor derrame de crudo. Sin embargo, hay afectación en nuestro medio ambiente, porque cada vez que se derrama un barril de crudo, pues afecta a los ecosistemas de esta importante región del país. El comandante de la Fuerza de Tarea, Quirón, confirmó que las tropas del Ejército están en el lugar donde fue dinamitado el oleoducto. Ya están las tropas en el lugar, llegaron a los 10 minutos, estaban muy cerca. Ya está asegurado y mañana probablemente están ya ingresando los técnicos de Ecopetrol a iniciar el proceso de reparación del oleoducto. De otro lado, el alto oficial manifestó que se han capturado varias personas por diferentes delitos. En los últimos días han habido bastantes capturas importantes para diezmar la capacidad armada de estos bandidos. Hace tres días en Fortún, se han capturado cuatro miembros del ELN que pretendían realizar un secuestro a unos ciudadanos que se murieron en un taxi. Se alcanzaron a amarrar, a cargar una camioneta y posteriormente la reacción de las tropas logró la captura de estos cuatro sujetos que fueron judicializados por secuestro. En este momento están con medida de aseguramiento intramural en el municipio de Sarabén. En el municipio de Tame se capturó a alias Diomedes de la disidencia de las FARC. En el municipio de Tame, el día anterior fue capturado a alias Diomedes una importante cabecilla del legado residual de las FARC, quien tenía orden de captura por homicidio, por rebelión, por concierto para delinquir. De igual manera quedó con medida de aseguramiento intramural. En la orquesta del municipio de Fortún se logró la captura de un presunto guerrillero con un arma de fuego. Ayer hicimos una incursión al sitio conocido como la Orqueta, en Fortún. Allí había una reunión de unos bandidos. Al percatar la presencia de las tropas logran huir, pero capturamos un bandido con una pistola 9 milímetros y incautamos dos vehículos que se movilizaban, los cuales se movilizaban cuatro motocicletas. Entonces, seguimos de esta manera golpeando estos gavos organizados que delinquen en la jurisdicción. Y igualmente ayer en el puente San Salvador fue incautado un importante material de guerra y logística para el gavo residual. Fueron 35 pares de gavos de combate, 45 sudaderas que usan ellos con bolsillos de color negro en los lados, que son propios del uniforme de ellos, y algunas municiones, todo este material perteneciente al gavo residual del antiguo ASFAR. El comandante de la Fuerza de Tarea, Quirón, también se refirió a los asesinatos selectivos. Sí, ha habido algunos asesinatos selectivos, aunque ya hemos logrado controlar un poco este fenómeno que se estaba presentando en gran escala. Creo que hubo uno o dos en el día de la presente semana. Los operativos continuarán en todo el departamento de Aragua.